Hola amigos, hoy día es un día muy especial para Volvo porque nos presenta su nuevo modelo C40 Recharge 100% eléctrico. Tiene una autonomía de 444 kilómetros, una potencia que te sorprenderá y además es muy tecnológico. Si quieres saber más detalles de esta marca sueca, quédate aquí en Todo Motor. C40 Recharge 100% eléctrico como Curcio, gerente comercial de Volvo. Primero que nada queremos felicitarte por este gran lanzamiento. El Volvo C40 es nuestro segundo modelo 100% eléctrico que lanzamos en el Perú y hoy lo tenemos con la versión P8, digamos que es la versión tope, justamente la de dos motores, cerca de 400 caballos. Es nuestra primera crossover coupé, digamos, dentro de nuestra oferta y que destaca por varios temas. Desde adelante destaca justamente este frontal que lo caracteriza como un auto 100% eléctrico. Justamente como es un auto eléctrico no necesitamos una parrilla abierta muy grande, sino mostramos lo que llamamos ahora el nuevo escudo de la marca. En los lados te das cuenta justamente del nuevo diseño de aros de 20 pulgadas que también aportan a la aerodinámica del auto, con un diseño un poco más cerrado para hacerlo mucho más eficiente. Tenemos el nuevo techo panorámico que va siempre abierto, pero que tiene una serie de filtros justamente para proteger del exceso de luz y cambios de temperatura en la cabina, que al mismo tiempo nos permite tener un techo más bajo y mejorar el perfil aerodinámico del auto sin reducir el espacio dentro de la cabina. Entonces por eso es que tenemos esta nueva forma un poco más coupé y que termina en nuestro, digamos, distintivo alerón de tres cuerpos en el techo del auto y el nuevo alerón en la parte final de la carrocería que ayuda justamente a mejorar el consumo con este nuevo vehículo. De verdad que el diseño está increíble. Cuéntanos un poco sobre el funcionamiento eléctrico. Bueno, el vehículo tiene un sistema de baterías que va en la parte baja del auto con dos motores que funcionan en conjunto en los dos ejes, es decir, tiene reacción en las cuatro ruedas. Entonces esto le permite tener una reacción inmediata. La ventaja de los motores eléctricos versus los de combustión es justo cómo entregan la potencia. Acá tú tienes la potencia máxima desde el inicio. No necesitas una transmisión, digamos, porque justamente tienes la potencia en todo el rango de revoluciones del auto, lo que hace que no solo sea un auto con una performance muy alta, sino que sea al mismo tiempo mucho más silencioso. De hecho no genera ruido y tampoco genera vibraciones. Entonces es un auto que va a reaccionar cuando necesites que reaccione, pero también te va a dar mucho más tranquilidad en el tráfico o cuando tienes que salir de un estacionamiento. Por ejemplo, tú arrancas el motor de combustión y suenan todas las alarmas. Acá no, acá sale silenciosamente. Se da una forma mucho más elegante. El paquete de baterías tiene una autonomía, digamos, estandarizada en 440 kilómetros. En la vida real nosotros estimamos más que están en cerca de los 400, que es mucho más de lo que la gente necesita para su día a día. Y muchos de nuestros clientes nos comentan hoy, y personalmente también puedo dar testimonio a eso, de que con cerca de 40 kilómetros ya tienes para tus desarrollos urbanos comunes, podríamos ir incluso a Ica con una cargada, con un enchufe normal, cargarlo mientras estamos el fin de semana y volver con la misma carga. Y más adelante con la red de cargadores que estamos poniendo y cargadores rápidos, digamos, puedes ir hasta allá, en 40 minutos, en un cargador rápido, tienes otra vez la autonomía para volver. Claro, y además de la gran autonomía que tiene, el tiempo de carga es súper corto, ¿verdad? Sí, el vehículo puede recibir una capacidad de carga hasta de 150 kilowatts, y lo cual nos permite poder cargar el auto de 100 kilómetros de autonomía en más o menos 10 minutos. No siempre vas a cargar eso, es como comentábamos, hay mucha gente que tiene el concepto de dice, oye, pero entonces voy a esperar 40 minutos. No, porque nunca lo vas a tener en el cero, ¿no? Normalmente te vas a mover entre el 20, el 40, a veces lo cargas al 90. Uno puede programar, de hecho, desde una aplicación en el teléfono, con la integración que tenemos con Google, cómo quieres que se cargue el auto, o sea, qué velocidad quieres, cuánto es la capacidad máxima que quieres, y de esta forma también poder cuidar la batería, ¿no? Perfecto, el C40, de hecho, uno de los puntos que más destaca es justamente la parte posterior del vehículo, donde destaca la nueva silueta Coupé, ¿no? Que está marcada también por los dos alerones nuevos que tenemos, ¿no? El nuevo de techo que está partido en tres cuerpos, digamos, y que facilita también el flujo por el medio y termina en este alerón que va en la parte final de lo que vendría a ser la maletera. Esto ayuda a mejorar como en un 5% la eficiencia aerodinámica del vehículo, que es vital para este tipo de autos. También destaca el nuevo lenguaje de diseño de faros que se estrena en el C40 y probablemente vamos a ver en los nuevos Volvos, con las nuevas luces en insignia en C partidas, que aparte son dinámicas y animadas también. Bueno, chicos, ya nos encontramos en el interior del vehículo. Alejandro, coméntanos acerca del equipamiento. Mira, acá una de las cosas más interesantes desde que entras al auto es que si te das cuenta el vehículo no tiene un botón de arranque, porque cuando tú entras con la llave del auto y te sientas, el auto automáticamente siente que estás dentro de él. Otras marcas a veces lo que pasa es que tú sales del auto y te olvidaste de apagar el auto. Entonces acá el auto se prende automáticamente cuando tú entras y se apaga automáticamente cuando sales. Luego lo que tenemos es justamente un poco el tablero con la distribución minimalista que conocemos de Volvos, que es parte de nuestro ADN y el diseño escandinavo. Tenemos un nuevo tablero digital y el nuevo sistema de interfase que ha sido desarrollado junto con Google. Lo interesante acá es justamente la integración. Tú lo puedes sincronizar acá con tu agenda de Google, puedes sincronizarlo incluso con artefactos en tu casa. O sea, si tienes incluso una aspiradora, por ejemplo, en tu casa que funciona, que es compatible con Hey Google, tú puedes activarla desde el auto. Puedes activarlo, bueno, justamente ahorita me casi interviene. Entonces siempre está atento. Alejandro, nos comentaron que este carro ha sido fabricado con muchos materiales reciclados. ¿Qué nos puedes comentar sobre eso? Sí, bueno, Volvo tiene como objetivo para el 2040 convertirse en una empresa 100% circular y sostenible. Ya con nuestros autos 100% eléctrico lo que estamos haciendo es dejar de depender de materiales de fibra animal, por ejemplo, y también apoyarnos más en materiales ya sean reciclados o sostenibles. En el C40, por ejemplo, ya se utilizan reciclaje de botellas de plástico, que de hecho podemos verlos como en las alfombras, por ejemplo, que están en las puertas. Y partes de los materiales para el timón e incluso los asientos están hechos a cefira natural vegetal. ¿Nos puedes comentar acerca de la seguridad del vehículo? Bueno, primero que nada estamos hablando de un Volvo, entonces seguridad es sinónimo de Volvo. El vehículo cuenta con todos nuestros renombrados sistemas. Cuenta con el City Safety, detección de peatones, de ciclistas, alerta de tráfico cruzado. Entonces siempre está guardándote las espaldas. El vehículo aparte cuenta con control de crucero adaptativo, con asistencia de dirección, el Pilot Assist. El vehículo, digamos, tiene una especie de manejo autónomo supervisado, en este caso. Y el vehículo controla, en base a la distancia que tú quieras, el acelerador, el freno e incluso el timón. Bueno, además el vehículo tiene siete airbags. A diferencia de otras empresas, Volvo continuamente recopila información sobre accidentes en la vida real. Y es por ello que siempre estamos mucho más adelantados de lo que vendrían a ser las normas o exigencias gubernamentales. Y también es parte de la electromovilidad, es mejorar la calidad de vida de la gente. Entonces, con un auto eléctrico, por ejemplo, al cargarlo en tu casa, también tú ya no tienes que ir tantas veces al grifo. Entonces es tiempo en el que tú puedes pasar haciendo lo que más te gusta, pasando el tiempo con la gente que más te gusta. Que al no tener un motor, de hecho este vehículo cuenta con dos maleteras. Justamente como tenemos el espacio en la maletera posterior, aparte tenemos el Frank, que es el maletero que está en la parte delantera. Es mucho más práctico que otros autos con una forma un poco más convencional y menos aerodinámica. Bueno, ya estamos finalizando casi nuestra entrevista. Por favor, Alejandro, cuéntanos cuál es el precio del C40 y dónde podemos encontrarlo. Perfecto. El C40 hoy parte con nuestra versión tope, que es justamente la que tenemos acá, que es la P8, desde 81.990. Y está disponible tanto por nuestro canal virtual, es decir, este auto lo puedes comprar por internet, en nuestro local, en el que estamos acá, en Lima, en Camacho. Y también está disponible nuestro punto de venta en Inca Motors, en Arequipa. Y las entregas empiezan a partir de enero, febrero del próximo año, del 2023. Perfecto. ¿Y la garantía? La garantía es de tres años y kilometraje ilimitado. El auto también viene con servicio incluido por tres años y el mismo es cada 30.000 kilómetros. Al ser un vehículo 100% eléctrico requiere mucho menos mantenimiento.